Es un documento confidencial, se me rescatamos a México y el proyecto es bloque opositor amplio. Es un resumen ejecutivo. Con los mandatarios, una alianza para apoyar el BOA, tanto en los distintos electorales federales como en los locales, de acuerdo a las posibilidades reales y al peso específico de cada partido. Encargar a las cámaras empresariales locales que apaginen a los candidatos del bloque opositor con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral. Cuatro, cuidar el perfil de los candidatos del bloque opositor, seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena forma pública, preparados en temas de políticas públicas, identificados con los valores empresariales del libre mercado, distintos a los políticos profesionales o clientes reales de Morena. Cinco, centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes, desempleo o inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. Seis, contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. Siete, desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales, cuestionando los resultados del gobierno, desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. Ocho, cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio, para destacar el daño que están haciendo a las inversiones norteamericanas del gobierno de la 4T. Nueve, replicar esa narrativa en la prensa norteamericana y europea. Diez, campaña de negativos contra Morena, destacar su ricosidad crónica, su divisionismo interno y su capacidad para gobernar Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, así como ciudades importantes. Es tan negativo, Morena, que hasta AMLO se ha deslindado y distanciado de su propia criatura. Once, promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T. Doce, una vez que inicie el proceso electoral, el discurso del bloque opositor debe martillar dos tesis. Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2021. Dos, ganando la mayoría de la Cámara de Diputados, el bloque opositor cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará la reforma legislativa y desplosivas. Habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo del 2022. Promotores y actores del bloque opositor, empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, bloque de gobernadores anti-4T, 14 estados, expresidentes, bloque de legisladores de oposición, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAN, MSI, PRD y México Libre, medios, comunicadores y encuestadores, redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, la R, PAN, Nisdre, Sercar, Loret, Fernando Belauzarán y los hashtags del CACAS y AMLO, MX te reclama.